¿Ajá? Te firmó un gui. Ahí 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 te firmó un gui. No lo firmé de nada. ¿Llegó? Ahí nomás. ¿Está firmado? Al año tiene que estar... Ya vas a dar tu gran cita, ¿no? Sí. Al otro año ya puede tener crédito, ¿no? Se va a llamar... ¿Qué se puede llamar? A ver... Solterita. Jajajaja. Ahí está, Solterita se va a llamar. Solterita. Gracias. Sí. Aparte si te va. Lo ex beique y está, ya ve a las ruירas. ¿Está limpies? 妳 o también. ¿Verdad? ¿Quien? no voy a escupir qué lindas las llamitas qué hermosas están chau llamitas chau no me ataquen por favor vos a lo menos me estás atacando atrás como me quieren atacar hola hola buen día a todos los pecleños cómo están ahí estamos en cementerio de pecla alta miren ahí está todos los familiares tíos tías que están en este cementerio así que nada familias ahí está todo todos los que están descansando en paz en este cementerio ahí está ahí está de mí ahí está mi mi tío Gregorio Martínez ahí está mi abuelo Max Coronado el excombatiente dice ahí ahí está mi mamá Gumercinda García perdón así que ahí están los tres ahí está mi hermanito Sebastián Coronado así que nada pecleños saludos y está muy lindo estar acá de tantos años llegar a mi la tumba de mi mamá de mi tío de mi abuelo también a todas las personas que que están acá no así que nada pecleñitos ahí está ahí está la florcito de cactus es Bueno, ahí está. Hola, estamos en mi pueblito querido, Pecla Alta, así nomás, ahí está, hay una casita que se ve de chapa, ahí está mi casa, aquí está al frente los de familia Castro, primos Castro. Acá abajo está mi casa de mi abuelo Máximo Coronado, así que, nada, está la chuana, mira. Abispa. 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 Abispa.